La verdad que soy orgulloso de este momento que estamos viviendo en la ciudad de Capiobí, cumpliendo los 100 años de Capiobí, que venga el presidente con la primera dama, el ministro de Salud, nuestro gobernador querido, y el ministro de Salud también, así que el equipo completo acompañando este inicio de este hospital, así que estamos muy contentos, felices, cerrando, a pesar de la pandemia, un año muy positivo. ¿Características de este nosocomio? Bueno, este es un hospital nivel 1, donde lo que se amplió del hospital anterior es que de dos habitaciones que teníamos, tenemos 10 habitaciones, donde tenemos 20 camas, ampliamos los servicios de radiología, ecografía, mayor cantidad de especialistas, mayor cantidad de consultorios, porque antes teníamos dos solamente, ahora tenemos ocho, así que tenemos un showroom, así que tenemos dos habitaciones que son para aislamiento de COVID, así que la ampliación de este servicio va a ser más que importante para toda la zona, ya que la demanda es mayor cada vez más. ¿Cuánto más o menos es la demanda? Y habitualmente en el hospital anterior eran 3.000 consultas por mes, con este servicio obviamente sabemos que va a aumentar, ya que aumentan los servicios, así que estamos muy orgullosos de que el presidente haya venido a visitarnos por primera vez acá en Capiobí, cerrando los 100 años de Capiobí, que realmente es una maravilla. Con la intención de después, en una segunda etapa, sumar quirófano. Exactamente, ese es un pedido que se le hizo al presidente, la posibilidad de ampliar a un nivel 2 en su momento, justamente para poder, digamos, hacer cirugías y partos en la ciudad.